Fuego mi gente, ya nos vamos a Palau, el día de hoy Los Kings del Huepa, vamos a estar ya presentes con toda la banda, ya estamos listos y preparados, el día de hoy Palau va a sentir el calor del Huepa presente esta noche, tarde o noche con Los Reyes del Huepa, ya se la saben, desde Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. Muclomita, Guahuila, Los Reyes del Huepa, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!